La esquina de la farándula Ninel Conde hace importantes revelaciones Ninel Conde visita Telemundo y participa en una dinámica denominada Los Dados de la Vida Un momento de confesiones donde los famosos responden al azar Temas que se combinan y responden preguntas sobre personas de su vida y situaciones que puedan darse Sobre tres temas habla sin tapujos el bombón asesino Primero Ninel Conde recuerda cuál fue una de las peores discusiones que tuvo con su mamá Quien no dejaba que fuera una artista Bueno yo con mi mamá siempre tuve una relación hermosa Pero obviamente teníamos puntos de vista diferentes Y creo que el que era más constante que yo le decía que yo quería ser artista Y desde los cinco años yo le decía mamá quiero ser artista Y durante de los cinco a los diecisiete que logré convencerla Y ella me decía pues primero tienes que terminar una carrera Este no ya sabes Cerré y un día me metí un concurso de belleza sin decirle nada Y pues bueno fue un round ahí que nos aventamos Y al final me terminó apoyando y terminó siendo mi motor y mi manager En segundo lugar compartió uno de los bellos momentos que vivió con su hijo Creo que el día que nació El día que nació y que yo lo vi por primera vez Y que me lo pusieron en el pecho y me agarró el dedito Así como los bebés como que sienten así seguridad ahí Ese es un recuerdo que si me preguntas me viene a la mente Por último ella habla sobre un momento crítico que pasó con sus amistades Rupturas a lo mejor con una pareja que le presentaste a tus amigos a esa pareja Y de pronto hay diferencias, una separación Y esos amigos que tú creías que eran tus amigos de pronto se van del otro lado Pero yo he aprendido a conocer y a seleccionar mi círculo Y cada vez tengo menos amigos pero cada vez tengo amigos más verdaderos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!